Bueno, pues este vídeo es para felicitaros a todos la navidad, ya sé que es pronto Pero bueno, me habéis picado con tantos vídeos, entonces pues nada, yo os quiero aprovechar esta oportunidad para todos los que sois mis amigos, todos los que formáis mi familia youtubera pues desea a todos felices fiestas y con esta canción que os quiero dedicar a todos lo primero que voy a hacer va a ser una copita y va por todos ustedes Bueno, pues ahí va Ay, el pajarillo me lo tenía ya aquí al lado, ¿eh? Hoy junto con la buena amistad Esa que te llega al corazón La que siente con sinceridad La que te ofrece sin condición La que en la distancia no existirá Y tu mano siempre la alcanzaré Lo que nos importa es que de verdad Dinero como amigo es un placer Que vivo llegue a cualquier rincón Que vivo llegue a cualquier rincón Para desearos felicidad Que se llene todo de paseamos Que tenga una buena navidad Y tenemos porque la buena amistad No se rompa como una flor Que no la dejemos marchita Que la tenemos con ilusión Hoy quiero pintar por un año más Amigo, desde que yo conocí No creí, no creí que nunca pudiera durar Pues antes pensaba que no era así Nada veo que me equivoqué También te puedes sentir especial Con gente que demuestran su querer Que te lo pasas fenomenal Yo quiero adorar gracias a todos Por vuestra sincera amistad Amigo llevo en el corazón Me habéis dado felicidad Decido que pedí Navidad Que en buena armonía la pasé Pasar un abrazo de verdad Pero que de viento no pase Que vivo llegue a cualquier rincón Para desearos felicidad Que se llene todo demasiado Que tenga una buena navidad Y nego porque la buena amistad No se rompa como una flor Que no la dejemos marchita Que la reguemos con ilusión Que la reguemos con ilusión Que la reguemos con ilusión Bueno, pues nada, pues espero que lo paséis todo muy bien Y que el año que viene, pues, venga muchísimo menos Entonces, este no es el último vídeo Pero bueno, va a ser un adelanto Ojalá pudiera hacer vídeos como hace el amigo Florencio Que es un fenómeno Pero bueno Al sexto es lo que es del sexto Así que Por ustedes, amigos míos Oh, me colocó mi egoí No, me colocó mi egoí No, me colocó mi egoí